¡Aquí estamos! ¡Batir la masa! ¡Ahorita vemos cómo se bate la masa! ¡Jamás se había visto! ¡No las he probado porque cuando las trajeron no me tocaron! ¡Entonces estamos repitiendo! ¡Ok! ¡Entonces vamos a verlas cómo se hacen! ¡Ahorita a continuación! ¡Y ahorita seguimos! ¡Ahí se ven chulas! ¡Ahí tenemos nuestro queso rallado! ¡Cotija! ¡Como quieran llamarle! ¡Vamos a hacer la masa para las empanadas! ¡A ver! ¡Para la masa! ¿Cuánto pones de agua? ¿Cuánto pones de harina? ¡Ah! Bueno, pero esto deja al cálculo! ¡Más o menos una taza! ¡No! ¡Tres tazas de agua! ¡Una cucharada de sal! ¡Y tres de azúcar! ¡Ok! ¡Una de sal! ¡Tres de azúcar! ¡Tres de agua! ¡Y vamos a empezar la masa! ¡Para las empanaditas venezolanas! ¡Esta es la harina! ¡Así era! ¡Mucho azúcar! ¡Así! Estamos harina de maíz blanco ¿Ok? Para hacer estas empanadas. Se ponen más o menos una cantidad así de sal. ¡Un puño de sal! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Y dos de azúcar! ¡Más o menos vi un puño de sal y dos de azúcar! ¡Y así se va! ¡Vamos a mezclarlo! ¡Se disuelve al correcto! ¿Y cómo la haces con la harina? ¡Igual al tanteo! ¡Casi! ¡Sí! ¿Cuántos años tienes haciendo esta masa? ¡Como 45 años! ¡A la madre! ¡No quiero revelar secretos! ¡Pero como 45 años haciendo la masa! ¡Sí! ¡Miren cuánta marina le ponemos! ¿Tiene que quedar grumosa? ¿Tiene que quedar firme? No. ¿Grumosa no? Ya después que uno la pone así la deja reposar un rato. Que ella crezca. ¿No? Que da una masa, una masa normal. Ya ahorita sí, ya la dejo un poquito. Que ella se repose y crezca. ¿Crece? Sí. ¿No le pones levadura y crece? ¡Wow! No, es que en serio. Te pregunto porque no sé. No, no, no. Ella crece un poquito, ya uno la deja un ratito así. Mira, yo he visto esta... Yo he visto esta... Esa consistencia, pero la he visto como en grudo. ¿Conoces el en grudo? Sí. Sí, no, pero no. Este no. No, no. Se ve más firme, más fuerte. Sí, queda más firme. Más fuerte. Vamos a dejar que crezca un poquito y ahorita hacemos el otro proceso. Tiene que crecer y... ¿Ves? ¡Ah! Ya agarró. Miren, la neta es que parece puré. La verdad es que parece puré. Y si se siente... ¡Ya me pegaron, wey! Esto no se vale, wey. No metes la mano, wey. Le vamos a meter más, ¿verdad? Un poquito nada más. Para que quede un poquito más consistente. Oye, es que sí agarró, sí agarró textura. Claro. Ya se la pone un poquito más. Yo calculo unas tres tazas, tres tazas y media de lo que le pusiste. Sí. Vamos a mezclar. Sí, mira. ¡Wow! Cómo cambia la textura ahí. Correcto, mira. Increíble. Ya se perdió. O sea, ya no tiene nada de aguado, ya parece masa para trabajar. Correcto. Oye, te la sabes re bien, eh. No manches. Como buena venezolana, mi vida. Como buena venezolana. Así es. Así es. Está chingón esto. Mira. Ya está. No manches. Bueno, vamos a acabar de prepararla y veamos qué sigue. Porque del resto no va a servir. A ver, entonces, ¿cuánto aceite? Un litro depende de la cantidad que vayan a hacer. Un litro para unas 10 empanadas, por lo menos. Unas 50, mínimo. Un litro para 50 empanadas. Tiene que estar a fuego alto, alto, no estas chingaderas de flama. ¿Estás de acuerdo? Claro. Que tenemos una tabla de madera, tenemos una bolsa de plástico para preparar las empanadas. Una masa y aquí está la pelotita. Una pelotita que es medio puñito, creo yo. Sí. Correcto. Y ya se va aplanando. Oye, pero qué bien te quedó la masa. No manches, de verdad es que no me saldría a mí así. Neta, no me va a salir a mí así. Tiene que aprender. Aquí hay una cucharilla. ¿Una cuchara, Gaby? Es para agarrar el queso. Y un vaso. Puede ser cualquier tacita, cualquier vaso, depende del tamaño que se vaya a hacer. Se le coloca el queso, se dobla, se le pasa la tacita. Ah, es lo que te iba a preguntar, ¿cómo la marcas? Ya quedó. Ahí está. Por ejemplo, yo sé que esto es de Venezuela, pero las argentinas yo he visto, sobre todo, perdóname, que las hacen como, como que las amarran en las orillas. Porque esa es con harina de trigo. Es diferente. Ah, y la mayoría son horneadas. Ah, ok, ok. Tenía que preguntar, ¿eh? Disculpa. No, sí, es porque sí, son así, este, son con harina de trigo. Hacen masa de otro tipo, pues. No es esta. No, está bien, está bien. Tengo que preguntar, tengo que preguntar. Esta es la, la, oye, es que como manera de marcarla, güey. Sí, es rápido. No, si tú lo haces en chingas y yo luego me va a tardarme tres horas, güey. Nada, solo le colocas el queso. Oye, pero no le pones aceite ni nada antes de freírlas. No. Así, tal cual. No, porque sí se va a freír para que más aceite. Eso es todo. Eso es todo. Qué cosa. Bueno, vámonos a ver ahorita cómo se enfríen. Y seguimos. Miren, ahí van cuatro empanadas chiquitas. O sea, la porción es un cuarto, una media. O sea, es un medio puñito, no es más. O sea, mi mano. Y miren todo lo que tenemos ahí. No, no, son unas treinta, yo creo cuarenta. Digo, de estas empanadas. Miren qué facilidad, qué técnica, señores, qué técnica. Vamos a hacer de queso y va a hacer, atreverse a hacer con machaca. Que nos las ha hecho. Vamos a ver qué tal sale. Mire otra vez, ahí va. No, 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 no. La puedes hacer del tamaño que quieran. No, es que te la sabes, te la sabes. Como tú dices. Y aprovechas la misma masa que salió de la que cortaste para hacer la siguiente. Correcto. Correcto. Así no se pierde nada. No se pierde nada. Sí, no se desaprovecha nada. No. ¡Haz tesoro puro! ¡Es tesoro puro! Oye, ¿le puedes poner otros quesos? Manchego, gouda. Lo que tú quieras. Jamón y queso rallado son todo. Jamón y piña. De tinga, de carne de cebrada, de lo que tú quieras la puedes hacer. ¿Y cuáles son las que a ti más te gustan? Ah, bueno, de carne de cebrada, de pollo, de queso, como tú quieras. Pero todas son salsa. Pero por ejemplo, de pollo, ¿te gustan las de tinga? Las tinga que manejamos nosotros con tomate y cebolla. Sí, correcto. ¿Te gusta esa? Usted la llama tinga, pero yo le llamo pollo en salsa. Pollo en salsa, sí. Y si quieres arepas, las que le llaman aquí gordita, pues haces así. Las arepas. Pero las arepas es una masa diferente. No, esta. O sea, sí. Pero la masa que nosotros usamos de las gorditas es masa de maíz. Claro. Esta también es de maíz blanco, pero aquí es distinto. Porque mira, ve, mira, así te voy a mostrar cómo se hace una arepa. Échale, échale. Así, mira, aquí está. Aquí está la arepa. Se hace así. Si va a ser asada, si va a ser asada, queda así. Así redondita, gruesa. Exacto, no, ni tanto. O sea, depende como a ti te guste. No, mira, así queda media gruesa. Ajá. Pero así cuando va a ser asada. Cuando va a ser frita, pues se le hace un hoyito aquí. ¿Por qué? Para que se cocina en el centro. Mejor. Ah, chinga, ok, sí. Porque es frita y entonces ya cocina al medio. Ajá, sí. Y así, así son las arepas. Ok. Pero las gorditas, por ejemplo, de aquí, es así de gruesa, pero no las hacen en el hoyito. Así las meten a freír, pero solo chicharrón. No le ponen nada. Por eso yo las he visto, pero este tipo, por lo menos, es por el tipo de harina. Por el tipo de harina. Por el tipo de harina es distinto. Se ve que esta harina es más fácil de cocinar. Correcto. Esta harina es más fácil de que se, que se sofría, que se fría. Exacto. Pero el aceite tiene que estar muy, muy bien caliente, porque si no se chumban de aceite ya no... Y quedan muy grasosas. Correcto. Chupa todo el aceite, pero no se cocen bien. Por eso es que cuando uno va a freír, le pone bastante para que ella fría y no le quede tanta grasa. Ah, no. Porque si tú le pones un poquito de grasa, absorbe toda la grasa y lo que vas a comer es puro aceite. Claro. Y también cuando la pones en bastante... Las sellas. Correctamente. Las sellas. Y ya sobra mucho. Híjole, esto es puro oro. No, no, no. Es puro oro. ¡Puro oro! A ver, vamos a ver si ya está el aceite. A ver cómo lo probamos. ¿Y todo le falta o ya está? Un poquito. Todo le falta más caliente. Esto tiene que ser reacción rápida. ¿Estás de acuerdo? Por eso yo quería hacerla en mi cocina porque ahorita la cocina está muy lenta. La mía, rapidito. Ahí va, ahí va la primera. La segunda ya, ahí está cómo se cocina. Va flotando, no se va, no se va al fondo. Queda flotando y queda cocinando. ¿Cuánto tiempo las dejas? Hasta que estén doradas, que ya están. ¿Cambios de color? Doradito, cafecito, dorado, ¿no? Sí. Chingón. Vamos a ver cómo salen ahorita. Ahí se ven. Muy guiable, eso está genial. Ok, tenemos la quesadilla ya lista, doradita por ambas partes. Ahí tenemos. Pruébala, por favor. Empanada. La empanada, güey. Échale, pruébale, güey. Está buenísimo. La empanada, el pan. Porque la masa está dulce. Es dulce. El queso es un poco saladito. Pero el queso cotija es salado. Pero la masa está corriente. Está empanadita. Está súper genial. Si le ponen un poco de picante, como están acostumbrados aquí. Y nosotros la probamos con una salsita de habanero. Está súper genial porque lo dulcecito con lo salado y lo picante. O no tiene madre. No, no. Está chingón. O sea, la verdad es que no voy a probar algo así. Pan con lo salado del queso cotija. Está esto, pero chingón, poca madre. Y vamos a hacer ahorita unos de machaca, ¿verdad? A ver qué tal están los de machaca. Estos están... No, no tienen madre, ¿eh? No, no, no mames. Chingón. Aquí están los de machaca. Están geniales. Poca madre. Machaca con queso. Machaca con queso, no, no. Combinación genial. Vean el video. Viene toda la receta. Viene cómo hacerlas. Aceite bien caliente. Para que queden doradas, crocantes y poca madre por el centro. Si no, pues ahí se ven. Ahí nos vemos en la que sigue. Suscríbete a Estúpidas. Bye.